La academia lo han usado para atacar, pero eso me ha servido muchísimo. Mucha gente ve esos reality shows y entonces eso empezó a generar empatía. Lo hice, no lo volvería a hacer, pero no me arrepiento para nada. Hace una experiencia, era una chava, no maté a nadie, no me encueré. Ya ahorita tampoco me pienso encuerar. Pero creo que son cosas que uno no se arrepiente. Te arrepientes de matar, te arrepientes de cosas que realmente son graves, que no tienen como una vuelta atrás. Pero estas cosas son cosas de vida de niña que me han servido y me sirvieron en su momento para ver qué iba a hacer. Y no me gustó y bueno, son decisiones.